Dice, la Pampa comenzará a utilizar ivermectina como tratamiento contra el coronavirus. Dice que la PAMP no lo utilizó, la Pampa comenzará a utilizar ivermectina. Esto lo afirmó el Ministro de Salud de la provincia. Y bueno, van a comprar una cantidad de dosis muy importantes. Pero esto se suma a lo que ya ocurre y que se puede ver en varios portales, en Salta, Corrientes, Tucumán. El misterio de la ivermectina, Pedro. Sí, un misterio porque, a ver, se sigue diciendo que tiene un montón de contraindicaciones y de cosas muy complicadas. Hoy estuve escuchando justamente a un... De la empresa farmacéutica. Y planteaba que el tema se radica en la cantidad de dosis que utilizan para el caso de que está permitido la ivermectina y no para el coronavirus que se utiliza más cantidad, más casos, y eso podía provocar alguna otra cosa. Yo la verdad que estoy ahí en la duda porque, en cierta forma, usted lo vio que mucha gente lo usa, muchos médicos lo usan y lo usan todo el mundo. Si hasta ahora no ha pasado nada. Si uno no ha visto ninguna... Bueno, lo que ha pasado es que mucha gente lo utiliza. Esto usted lo sabe. Lo sabe todo el mundo. Sí, 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 sí. Por un lado. Y por el otro lado, es cierto, por ahí la gente se confunde con la ivermectina, que es para uso de veterinarios, que tiene más impureza, con la humana que está aprobada por el asma, pero para otra cosa. Pero yo estuve participando de un coloquio de médicos, pero como periodista, el día viernes, entre dientes dan a entender que hasta la cantidad, cinco días seguidos, una pastilla... No la voy a decir. La sé, pero no la quiero decir para no inducir a nadie. ¿Qué cantidad de pastillas por kilo? Pero usted tendría que tomar diez más o menos. Diez pastillas durante cinco días. Veinte tendría que tomar. ¿Cómo? Veinte más o menos, los kilos que tengo. No, 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 no. Pero bueno, por otro lado aparece esto. A ver, hay cosas que me cuesta muchísimo entender, porque la gente tiene desesperación por salir. Yo cuando veo que mi hermano que trabaja en salud ya está vacunado, que su hermana que trabaja en salud ya está vacunada, su hermana Pedro, te digo, muchachos, frenemos un poquito, sale el avión, creo que sale hoy. Hay un compromiso de traer cuatro millones en lo que resta de este mes, tranquilo. Vamos a cuidar a la gente que pueda tener dolores de cabeza de una muerte muy grande y tranquilo, tranquilo ya así. No es que, lo que, mire, a ver cómo le puedo decir. Si hace cuatro meses yo le hubiera dicho, mi hermano Julio y su hermana Marina, la titina, iban a estar vacunados para enero, usted me hubiera dicho, ¡Ah! ¡No habla el P! ¿O no? Sí, 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 totalmente, totalmente. ¡Cualquiera! Muy incierto. En este país que se hace política con la salud, con cualquier cosa se hace política.